Por usted, padrino. Por mí no. Por el teatro. Esta película queremos dedicarla a nuestros maestros. A ellos, a los que vivieron, gozaron y sufrieron a la luz de unas candilejas ya apagadas por el tiempo, pero encendidas en nuestros corazones, que quizá hoy la ten más fuerte que nunca para recordar con cariño y con respeto. A tantas figuras que no podrían caber en esta emocionada evocación. Yo quisiera agregar a las palabras de mis compañeros el nombre de un actor, un actor de ayer, de hoy y de siempre. ¡Don Luis Sandrini! ¡Aplausos! 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 Es el teatro donde avanza la esperanza o el dolor, es el teatro marquesina que ilumina el amor de ser actor, es el teatro. Es el teatro donde buscan más de cuatro el milagro de vencer, porque el éxito es la estrella cuya huella todos quieren recorrer. Es el teatro, marquesina que ilumina el amor de ser actor, es el teatro donde avanza la esperanza o el dolor, es el teatro cartelera que uno espera como el vino como el pan. De la mano, con la limpia pagano como el vino y la goza, es la arena donde parra no se espera, junto a Blanca podesta. Es el teatro, es el teatro, es el teatro que irá, siempre vuelo más allá. Es el teatro, es el teatro, es el teatro que irá, siempre vuelo más allá. Es el teatro, es el teatro, es el teatro que irá, siempre vuelo más allá. Gracias. 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 Gracias.